La lectura es una canción de Francisco Ávarez, el cual de los Aguayo canta Luis Moreno, Herro y Señor. Me enamoro tu juventud, y tu belleza de rosa, y aunque yo ya tenga esposa, a ti te voy a querer. No es malo amar a otra, cuando es joven y bonita, cuando su cuerpo te incita, a gozar de tu suplacer. Eres bella y jovencita, como el agua de cascada, yo sin ti no valgo nada, tú lo debes saber. Eres bella y jovencita, como el agua de cascada, yo sin ti no valgo nada, tú lo debes saber. Voy a amarte ahora y siempre, para alejar a la muerte. Porque mientras tenga vida, yo te voy a complacer. Me quisiste y te quiero, con un amor verdadero, y te juro que en la vida, serás mi primer mujer. Eres bella y jovencita, como el agua de cascada, yo sin ti no valgo nada, y tú lo debes saber. Yo sin ti no valgo nada, y tú lo debes saber. Me enamoro. 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 Gracias por ver el video.